Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, empecemos y atención porque la esposa del coronel José Luis Erazo de la Policía Nacional del Ecuador denunció que su esposo está en la lista para ser cafeteado por haber investigado el caso del gran padrino. Responsabilizo al gobierno, no quiero ser la próxima viuda. Manifestó, mi esposo es el próximo. En la lista se ha presentado además un pedido de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía se ha convertido en un instrumento de persecución política. La oficina del esposo de esta señora fue allanada, ya no se puede confiar en nadie. La policía del Ecuador es un chiste y las dependencias judiciales están infestadas de corrupción. La esposa del coronel Erazo responsabiliza al presidente Guillermo Lazo, al capitán Zapata, a la fiscalía por lo que le pueda suceder a ella y a su familia. Allanó la oficina de mi esposo. Nosotros hace algunos meses pusimos la denuncia por la intimidación, por las amenazas de las que mi esposo es víctima, de las que mis hijas fueron víctimas, de las que somos víctimas a través de que se hizo público este informe y no hemos recibido ninguna respuesta. Pero sorpresa, después de algunos meses, la oficina de mi esposo es allanada. Mi esposo, al igual que los agentes investigadores, no son responsables de que hayan cerrado esta investigación. Pero lamentablemente no sabemos qué está pasando, no confiamos en la justicia y responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda, no quiero que mis hijas pierdan a su padre. Es duro decir esto, pero mi esposo es el siguiente en la lista. Y me veo en la obligación de hacer público esto porque no hemos tenido el respaldo que buscamos. Nosotros hemos pedido siempre la apertura al mando, a pesar de que somos, estamos en, somos parte de la unidad de protección de víctimas y... Además, el padre del teniente de policía, Ronnie Rangel, tras denunciar los pases permanentes de su hijo por investigar el caso León de Troya, el gran padrino señala como responsables a Guillermo Lazo y al capitán Zapata, comandante de la policía Fausto Salinas y a la propia fiscal Diana Salazar, por lo que le pueda suceder. Y es que para nadie es un secreto que denunciar hechos de corrupción en Ecuador se ha convertido en un viaje seguro. Al más allá, ya ni siquiera los propios funcionarios judiciales están a salvo de los soplones que hay al interior de la justicia. Muchas veces pertenecen a bandas criminales, extorsionadores, vacunadores, terroristas, caen en cana y salen libres a los pocos días utilizando a jueces y fiscales corruptos que les dan medidas sustitutivas. A veces son amenazados, pero no siempre es el caso. Ecuador colapsa a un ritmo estrepitoso y se abalanza en caída libre hacia un futuro fúnebre y desolador. Poco a poco la fiscal 10 sobre 20 se ha encargado de allanar el camino a la destrucción del país, persiguiendo en vez de ponerse a trabajar. A continuación, escuchen las declaraciones de estas personas que claman seguridad y justicia. Recuerden que la verdad nos hará libres. Mi hijo y la intimidación a toda la familia, como sucedió el día domingo, más o menos entre eso de las doce y cuarto de la noche o de la madrugada, donde se realizaron disparos fuera de mi casa. Existen los videos que podré proporcionarles. denunciar la persecución en la que ha estado inmerso a mi hijo, mandándole a los lugares más peligrosos, como dijo el doctor Raza. Fue enviado a Esmeraldas, antinarcóticos de Esmeraldas, después fue premiado a Guayaquil, al Guasmo Sur, y vuelto nuevamente a Esmeraldas de la Guacharaca. Ahora que se encuentra acá, pues ha sido allanado su habitación, se le retiraron los teléfonos y es preocupante por lo que puedan hacer con ellos. Ya vemos que la policía y la fiscalía no puede retener información reservada, todo sale, no sé qué pueda pasar con esos teléfonos de mi hijo. Entonces quiero responsabilizar al gobierno, al presidente Lazo, al ministro del interior Juan Zapata, al comandante general Salinas y a la general fiscal de la nación, Diana Salazar. Responsabilizo a ellos lo que le pueda pasar a mi hijo y a cualquier miembro de mi familia. Ya basta de estos tiramientos. Pueden difundir. Es un pedido de medidas cautelares que se ha ingresado con el propósito de que la Comisión Interamericana le obligue al Estado ecuatoriano a tomar medidas de precaución para la seguridad física y la vida de ellos y de sus familias. Aquí están esta mañana el coronel Lazo, su esposa, el teniente Rengel y su padre, el señor Orlando Rengel. Y básicamente lo que queremos ponerle de presente al país es que a partir de que ellos presentaron su informe en el que establecían estas vinculaciones entre la mafia albanesa y personas allegadas al gobierno, ellos han sido objeto de una verdadera persecución y hostigamiento por parte del Estado. Fueron cambiados de la unidad en donde estaban haciendo su investigación y fueron trasladados a Guayaquil, el teniente coronel Lazo, y a Esmeraldas, el teniente Rengel, a sectores y provincias donde ustedes saben que son altamente sensibles por el nivel de violencia y por el nivel de inseguridad que existen. En lugar de protegérseles y dárseles medidas que garanticen su integridad, les expusieron llevándoles a lugares donde estaban expuestas su seguridad. Posteriormente, ellos recibieron amenazas directas en sus teléfonos celulares de que no hagan público su informe, de que se silencien y de que caso contrario van a atentar en contra de su vida. Ellos presentaron las denuncias ante Fiscalía General del Estado y hasta ahora esas denuncias no han tenido ningún trámite ni se ha dado ninguna atención a esas denuncias presentadas por ellos. Todo lo contrario, Fiscalía General del Estado lo que ha hecho es iniciar una investigación en la que ellos son investigados, valga la redundancia, y recientemente se allanaron las oficinas del Teniente Coronel Erazo y del Teniente Rengel buscando llevarse la información, porque buscaron teléfonos celulares y computadoras, donde estaría la información que contiene los detalles de esta investigación que ellos han hecho. Eso es lo que ha hecho Fiscalía en lugar de investigar las denuncias. La conclusión y la evidencia histórica lo que nos demuestra es que el periodista Anderson Boscan se encuentra huido del país, que el exasambleísta Fernando Villavicencio ha sido asesinado. Y nosotros tenemos preocupación, la familia y los oficiales de policía tienen preocupación de que en medio de un proceso electoral, y como también parte de ese proceso electoral, ellos puedan ser los siguientes en la lista. Por eso es que de manera urgente hemos recurrido a la Comisión Interamericana para que se haga este pedido de medidas cautelares. Finalmente, hace tres días, en la casa del Coronel Rengel, dos camionetas y tres motocicletas se pararon a horas de la noche y realizaron disparos para intimidar a él y a su familia. Y esa es la razón por la que nosotros estamos ahora presentando esta denuncia al país y responsabilizando por la seguridad al gobierno, al Estado, a la Policía Nacional, por supuesto, y a los órganos de seguridad, que en lugar de darle seguridad se han dedicado a perseguirles. Dicho lo cual... ... ... ... ...